Pechuga de pollo con champiñones 400 gramos de pechuga de pollo en filetes, 300 gramos de champiñones, una cebolla pequeña, un tomate maduro, un diente de ajo, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, una cucharada de mantequilla, una cucharada de jerez seco, orégano, pimienta negra, sal. Limpiamos los champiñones y los cortamos en láminas. Pelamos y picamos en daditos la cebolla, el tomate y el diente de ajo. Freímos los filetes y los reservamos al calor. Añadimos la mantequilla a la sartén y rehogamos los champiñones, la cebolla y el ajo. Cuando comiencen a dorarse ponemos el jerez y dejamos que evapore. Añadimos a continuación el tomate picado y un poco de orégano. Salpimentamos y dejamos cocer unos minutos. Por último vertemos el contenido de la sartén sobre los filetes y servimos caliente. Música 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 Música